A mí la medicina me gustó desde chico. Cuando estaba por comenzar la facultad, no dudé en hacer medicina, como tampoco dudé en seguir practicando el tema del rugby. Lo que sí suele pasar luego es que cuando uno va haciendo la medicina, como en todo creo, que cuando uno quiere una cosa es que todo está muy bien. O sea, en el rugby cuando uno quiere jugar, obviamente que habrá preferencia de qué prefiere jugar uno que el otro. Pero por formar parte del equipo, juega de lo que sea. Así tiene que ser el que lleve el agua o el que juega de titular. O sea, por estar en un equipo así, en la medicina es exactamente igual. O por lo menos yo lo vivo así. Cuando uno llega a casa es fundamental el desconectar, el ver otra cosa que no sea el COVID, el coronavirus, que sea otro tipo de cosas. Ver cosas que nos olviden de todo eso, hablar con los seres que nosotros tenemos, con mis padres, mis suegros, mis hermanos, mis cuñados y todo eso, y explicarles que estamos bien porque ellos están en otros sitios y entonces están pensando en nosotros. Con lo cual nosotros hacemos una llamada con los primos, los colegas y todo eso, le decimos que estamos bien y ya con eso ya desenchufamos, preparamos algo y nada más. Y ya está. Nosotros la salud la tenemos que tener sí o sí. Entonces, el ver que la gente sale a los balcones y todo ese tipo de cosas y que vas al kiosquero a comprar el periódico o que vas al panadero y te dice gracias por lo que estás haciendo, emociona bastante, emociona bastante. Yo me acuerdo el primer día que comienza todo el confinamiento, yo salgo del hospital, teníamos entrenamiento, salgo del hospital, que tendría que haber salido a las 4 de la tarde, pues me quedé esperando el resultado del coronavirus para dar información a las familias que había visto a la mañana porque los resultados del COVID salían por la tarde. Hasta que no terminó de salir el último resultado, que eran las 6 y media, 7 menos cuarto, no me moví del hospital. Y no me moví para llamar e informar a las familias para que no se queden con la angustia y todo ese tipo de cosas. Salí de ahí, pitándome, fui al entreno porque teníamos entrenamiento y cuando llego al entreno me encuentro a gente que había ido a entrenar y que no podía creer que había que dejar de entrenar. Entonces, se habían dado las directrices por parte del club de que no se entrenen, pero esas directrices llegaron como a las 5 de la tarde, una cosa así, 5 y media de la tarde, con lo cual había chicos que viven lejos y que se habían venido únicamente a entrenar a la tacionera. Y entonces, cuando uno ve a toda esa gente que está ahí y uno le explica, es, vale, perfecto, chicos, es muy fácil. Tenemos un problema, ahora hay que buscar una solución. La solución pasa por esto, la solución pasa por quedarse en casa, la solución pasa por no estar en contacto con gente que obtiene factores de riesgo, la solución está en hacerle lo poco que uno puede en el día a día y ir veciendo sobre todo esto, como vos bien lo decís, el tema psicológico. O sea, poco a poco. No hay guerra que duró más de 100 años, ni pestes, ni nada de esto. Esto en algún momento se va a terminar. Cada día que pasa es un día menos que queda para todo esto. La melee no solo es mucha fuerza y mucho peso. La melee, sobre todo, es mucha unión, mucha concentración, mucho sacrificio. Y una melee es lo que estamos haciendo ahora. Estamos con mucha fuerza, estamos muy unidos y estamos haciendo un gran sacrificio. A esto nos lo comemos, pero que no te quiero ni explicarlo. Gracias. 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 Gracias.